qué tal queridas amigas queridos amigos muy buen día hoy es jueves ya 22 de septiembre seguimos en el mes de la patria les saludamos sus amigos aquí también miguel el tapa tío miguel el pato tío aquí en tijuana es el pato lucas y su servidor jose saldaña rico y estamos en el restaurante la vuelta bienvenidos a un rico café con saldaña hoy nos encontramos desde 1936 en este restaurante que es el único que desde su inicio ha tenido la misma actividad imagínense en 1936 entonces aquí el día de hoy agradezco a josefina torres que ya está aquí con nosotros muchísimas gracias hoy es el tercer programa segunda temporada este programa tiene que comentar algo en relación al martes al miércoles porque con eso que está sucediendo en tijuana que es un extraordinario traficar las cosas no se han visto muy bien de tal manera que muchísimas gracias josefina torres por estar aquí hoy vas a seguir plasmando historias muy amable porque el día de ayer me hablaron de seattle washington y una gran amigo mío me dijo tengo información que murió el licenciado rené treviño arredondo eran poco antes de las 10 de la mañana me sorprendió la noticia el mensaje y le respondí yo a josé mucio ríos licenciado desconozco al rato trascendió la triste noticia entonces este día este tercer programa en un rico café con saldaña pues nos unimos en tristeza en solidaridad y en un abrazo muy especial para quienes tuvimos la fortuna de conocer a rené treviño arredondo el mejor presidente que ha tenido tijuana y eso va por mi cuenta lo hago público porque de esa manera rené treviño arredondo trascendió en una ciudad que lo vio nacer en la colonia libertad don uvaldo treviño su padre extraordinario locutor entonces en ese caminito así caminó así caminó don rené treviño arredondo y fue el que hizo posible el palacio municipal que está en zona río fíjense la idea de don rené fue muy importante este programa tenemos el tercer programa segunda temporada unos invitados especiales se fijan como hay veces que nada el pato y a veces que ni agua bebe resulta que la academia de historia de méxico en tijuana cuya cabeza es el licenciado wilfrido ruiz nos encargó que hoy recibiéramos y lo recibimos con mucho gusto aquí en el día de mañana mañana es viernes esto es una sugerencia una petición José Aranda muchísimas gracias por estar aquí Alberto Robles muy amable con tus palabras entonces el día de hoy tenemos a quien no sé por qué la verdad va a tocar un tema de esos pesados en la academia de historia de tijuana no creo que haya muchas personas que se animen a hacer referencia de el personaje que nos va a tener a don Jesús Saucedo muchísimas gracias la licenciada Judith Juárez Hernández está con nosotros le damos la bienvenida y platíquenos por favor en historia de familias esto muchas gracias por estar presente don Jesús Saucedo díganos por favor Juárez Tijuana es historia de familia quién es su papá quién es su mamá cómo están aquí en Tijuana platíquenos por favor hola buenos días a todos los a a todo el público de un café con saldaña agradezco mucho su su invitación me presento soy la licenciada Edith Juárez Hernández originaria de Tijuana originaria de Tijuana egresada de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California orgullosamente Cimarron pues miren les platico un poco de mi historia mi mamá es de la Ciudad de México mi papá es del Estado de Puebla y cómo se llama tu mamá y tu papá mi mamá se llama Pilar Hernández y mi papá Julián Juárez ellos desde muy jóvenes vinieron a la frontera y aquí nacimos tengo cuatro hermanos mi hermana mayor la licenciada Brenda Juárez yo y tengo mi hermana Sonia Juárez y el ingeniero Julio Juárez todos originarios de la ciudad y hermosa Tijuana y pues miren ahora estoy tocando este tema importantísimo a través de la Academia de Historia de México en Tijuana el cual ya llevamos seis años de integrantes su servidora soy secretaria de finanzas en dicha asociación me siento muy orgullosa porque es la segunda vez que me toca presentar un tema y este es el tema de una pintora mexicana Frida Kahlo Frida Kahlo y mira este rico café con saldaña te invita a escuchar esta canción que es de Tijuana en donde retratamos porque a veces una imagen dice más que mil palabras a nuestra ciudad este trabajo es de Carlos Cortés Buzamante y lo escuchamos juntos ¿ok? gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente has sido comprensiva y amorosa distinguida graciosa porque has sufrido mucho eres más fuerte has visto la maldad antes y ahogar aunque hablen mal de ti sin conocerte más digna y más señora mi ciudad te amo Tijuana te amo desde aquel primer instante te quiero como madre y como hermana me hiciste tu sentir siempre importante el cuero de mi amor te amo Tijuana y no me cansaré de repetir el brillo mundo toda mi esperanza tú eres mi tesoro desde nada te fuiste 15 días 15 años de Tijuana lo menciono te muestra te muestra tu forma y tu belleza aquí estoy como hombre para amarte para amarte mi honor y defenderte con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte Tijuana y esto te amo te amo desde aquel primer instante te quiero como madre y como hermana En ti yo pongo toda mi esperanza Y fíjate que esto me lleva muy bien Porque una cosa me lleva a otra Porque me platicabas que ustedes se fueron De aquí, de Tijuana, 15 años Y entonces resulta que el día de hoy Que es el tercer programa de la segunda temporada De este rico café con saldaña Nosotros tenemos la fortuna de tener aquí Gracias a ti A dos personas que son tu porra Así es A ver, preséntalos por favor Les presento al licenciado Pedro Damián Rodríguez Ruiz Él es mi esposo Es licenciado en Derecho también Colega en el despacho Y acá de este lado les presento A la licenciada Brenda Juárez Es mi hermana también Como segunda carrera tiene la licenciatura en Derecho Es licenciada en Informática Y pues aquí estamos presentes Pues vamos de lleno al tema Frida Kahlo ¿Cómo escogiste ese tema? ¿Cómo en la academia que dirige don licenciado Wilfrido Ruiz Que ha estado muchas veces aquí con nosotros Dijiste Frida Kahlo? Pero Frida Kahlo es un mito Es una leyenda Y hace poco Hace muy poco Una de sus pinturas Se compró en millones de dólares Así es Platícanos por favor Del personaje De por qué escogiste En fin Todo lo que venga De tu ronco pecho Hablar sobre Frida Kahlo Así es Pues primeramente Ya estábamos buscando un tema Dentro de la academia de historia Al cual presentar Y fue una propuesta De licenciado Wilfrido Ruiz Aiz Nuestro querido presidente Tuvimos varias candidatas Y finalmente decidimos Decidí Frida Kahlo Porque es una pintora mexicana Que en especial Yo me identifico Me siento muy orgullosa De ella Como una artista mexicana Y admiro mucho Su carrera artística Que ha trascendido mundialmente Y la obra pictórica De Frida Kahlo Te llama mucho la atención Así es Tu compras Por ejemplo Vas al SWAT Vas a los mercados Sobre ruedas Vas a los Museos y demás Y ves algo De Frida Kahlo Y si está dentro De tus posibilidades Sacas el dinerito Y lo compras Así es Igual Mis hijos Ven algo de Frida Kahlo Y me lo enseñan Y les gusta Y les llama la atención También Sumergirse en la historia Y vida de Frida Kahlo Antes de que Yo presentara Esta Esta conferencia De Frida Kahlo Ya teníamos interés Sobre ese personaje mexicano Pues les voy a platicar Voy a entrar de lleno ya A lo que es Fíjate que si Vas a entrar de lleno Agradeciéndole al Maestro Jorge Martínez Cepeda Que es el fundador En la UABC Del Instituto de Investigaciones Históricas Que está viendo Este tu programa Este es el tercer programa Segunda temporada Desde el restaurante La Vuelta Y Mándale un saludo Al padrino De este rico café Que es Jorge Martínez Cepeda Licenciado Jorge Martínez Pues un saludo Agradecemos mucho Que esté Al pendiente De la transmisión Del programa Un rico café Con saldaña Esperemos que Esta plática Sea de su agrado Y sobre todo Para invitarlos A todos El día de mañana A las 7 de la noche En la Casa de la Cultura En Tijuana De Colonia Altamira Para que Se tomen un descanso Y escuchen Una Información De interés Porque en la Academia De Historia Estamos Impulsando La idea De promover Civismo Y cultura De México Porque tenemos La convicción Firme De que Todos los mexicanos Deben de saber De historia Y así van a ser Un amor Por México En cada uno De nosotros Qué bueno que Estás mencionando Eso Porque tenemos Que rescatar Aquí Algunos nombres Número uno El de Julián Tu padre Número dos El de Pilar Pero ya te metiste En la plática Y dijiste Que hasta tus hijos Sí Cuando ven algo De Frida Kahlo Te piden Que lo compres Platican De los hijos Los nombres De ellos Sí Pues Mi hijo mayor Se llama Gael Gael Eliud Tiene 10 años Y el Mi otro hijo Tiene 8 años Es mi hijo menor Y se llama Yair Pues ellos están Siempre muy empapados De todo lo que hacemos Mira fíjate Fíjate Cómo nos atiende Aquí Precisamente Don Mario Don Mario Andrade En el rico Café con saldaña Cómo nos atiendes Mario Mira Un rico café Con saldaña Recién preparadito Y muy bueno Aquí Y para la licenciada Pues también Su rico café Con saldaña Y adelante Gracias Gracias Así está Yo me llamo Mario Y ya lo dijo aquí Pepe Y estamos a su orden Muchas gracias Muchas gracias Entonces Estamos pues Tocando ya El personaje Frida Kahlo Una joven Que no tuvo hijos No pudo tener hijos No pudo tener hijos Una joven Que sufrió mucho Desde muy chica Una joven Que es leyenda Que es un mito Y que Tuvo Una pareja Extraordinariamente Increíble Diego Rivera Así es Vamos a A escuchar Un poco De tu plática Vamos a robarnos Un poco Lo que mañana Vas a decir Dinos Por favor Se los comparto Es un gusto Como les vuelvo a repetir ¿No? Voy a empezar Con que Frida Kahlo Es una pintora mexicana Una de las Que ha tenido Mayor trascendencia mundial Ha sido caracterizada Y distintiva Por hacer su vida Su obra Su obra Su vida Su vida fue Una vida llena Y colmada De dolor Y sufrimiento Debido a sus Enfermedades físicas Y a la vida Que ella escogió La licenciada Verónica Sánchez Melendres Tiene un espacio Que se llama Sintonizas y Fronteras Ya está compartiendo Esta plática Entonces Fíjate Cómo una cosa Siempre me lleva A otra Porque en este Contexto Que tú Estás hablando De una persona Que no necesariamente Tenía Todas las posibilidades De ser Exitosa Por su salud Por su Infinidad de cosas Pues Últimamente Con esta red Virtual Ya lo digital Tomó el bando Y quiero decirte Que Gracias a Programas Por ejemplo Como el de Sintonizas y Fronteras Pues ya están Teniéndote Y tomándote En cuenta Muchas gracias ¿Qué te parece? Me parece excelente Estos son los beneficios Que nos dan El internet Y las redes sociales Gracias A Sintonizas y Fronteras Entonces Dejamos Dejamos El detalle De Frida Cuando estaba Lastimada Así es Pues les voy a decir Que ella es una persona Que siempre se distinguió Por su uniceja Por su vestimenta Muy colorida Sus joyas También era una persona Muy adelantada A su época Al expresar Sus ideas Al vestir Trajes Que en aquella época Solamente usaban Los hombres También es Distintiva Por externar Sus ideas Y claro Por la relación Tan poco común Con el muralista Diego Rivera ¿Cómo crees? Vamos a hacer Imaginaciones Al respecto Aquí está Con nosotros Pedro Damián Yo le voy a preguntar A licenciado Pedro Damián Y agradeciéndole A Norma Orrea Que ahorita Estamos En este jueves En un rico café Con saldaña Porque estamos Hablando De Frida Calo Pero Vamos a utilizar Un poco La cabecita Y le vamos a preguntar A Pedro Damián ¿Cómo crees Que Diego Rivera Se haya Enamorado Tan profundamente De Frida Calo? Ok ¿Qué tal? Mucho gusto Muchas gracias Muchas gracias José Saldaña Por la oportunidad Pues Sobre la pregunta Que usted me hace ¿Cómo creo Que se hubiera Enamorado Diego Rivera De Frida? Pues Que otra cuestión ¿No? Primeramente Pues era La juventud ¿No? Vamos a verlo De ese punto Una mujer Joven Y desde luego Tuvo que haber sido Bella ¿No? Sobre todo Lo que A mi opinión Personal A título personal Me permito decirlo Es que Lo que enamora O cautiva A un hombre Es ver la seguridad De una mujer Que era lo que Distinguía En esos entonces A Frida Calo Una mujer muy segura Vamos a puntualizar Este tipo de pláticas Rescatan Curiosamente Esas palabras Lo repetimos Seguridad Claro que sí Era una mujer Tiene mucha seguridad Tiene mucha seguridad Y no debemos Dejar de lado Que seguramente Ahorita En nuestra actualidad Vemos muchas mujeres Muy independientes Que de alguna forma Han hecho Una excelente labor Pero estamos hablando Pero estamos hablando De otros tiempos Donde la mujer Vivía un poquito Pues sometida Al varón Y sin embargo Ella siempre tuvo Sus ideas Y su seguridad No me queda otro Fíjate Seguridad Y sus ideas Agradecemos también Al licenciado Carlos Alberto Pina Mata Historiador A Leonardo Palacios Que tiene Tijuana en el tiempo Que está viendo Y que nos manda saludos Porque aquí está Tu hermana Y también es Doblemente licenciada Ya oíste A tu cuñado Hablar De Frida Carlos De su seguridad ¿Qué otra cosa Nos puedes ampliar? Ok ¿Qué tal? Mucho gusto Mi nombre es Brenda Juárez Bueno Yo creo que fue Este Fue conocida Fue Resaltó mucho En sus obras Por ser una persona Que pudo plasmar Todo su sufrimiento Su propio sufrimiento En lo que son Sus pinturas Yo creo que eso Fue lo que La hizo un poquito Más Característica En sus pinturas En plasmar Toda su vida Toda su vivencia Y fíjate Qué bueno Que tocas El tema De las De las pinturas Porque muchos De los trabajos De Frida Carlos Son autorretratos Así es En donde Qué has encontrado De esos autorretratos Adelante Pues ella dice Que se pinta A sí misma Porque es la persona Que más conoce Al estar tanto tiempo En cama Les quiero platicar Que a la edad De seis años Frida Carlos Contrajo La enfermedad De poliomielitis A los seis años A los seis años Y aquí viene Uno de los grandes mitos De la familia Carlos Varios historiadores Y escritores Tienen un mito Que es Que nunca tuvo Poliomielitis Que ella nació Con una enfermedad Que se llama Espina Espina rífida Que quiere decir Que no se le termina De cerrar la columna Vertebral Entonces ese es un mito La historia es oficial De la familia Es que a la edad De seis años Le dio poliomielitis Debido a ello Le quedó La pierna derecha Más delgada Y más corta Y eso fue Con lo que Frida Desde su corta edad De seis años Estuvo batallando Este De su salud A pesar De ser una Joven O una niña Con ese Con ese problema Ya que tenía Fue una mujer fuerte Y lo demostró Desde pequeña Porque hacía deporte Jugaba fútbol Y box Y siempre O sea Era boxeadora también En su juventud Fíjate Ella de dónde era Es mexicana Nació En el año 1907 Ajá 1907 Y vivía en el DF En el 6 de julio Vivía en un pueblito Llamado Coyoacán En las orillas De lo que era Aquel entonces La ciudad de México Y sí Nació y murió En la misma casa Lo que ahora Es el museo De la casa azul De Frida Kahlo Ah entonces La casa azul Que está en México Era de Frida Kahlo Era de sus padres De sus papás De sus padres Les platico un poquito Su papá Guillermo Kahlo De fotógrafo De profesión Él era de origen animal Perdón Alemán De origen judeo Húngaro Él llegó en 1890 A México Este Él llegó De Alemania Debido a unas Discusiones Y diferencias Que tuvo Con su madrastra Su papá Le pagó un viaje Para que se viniera Entonces el nombre De Frida Es ¿Cuál es el nombre Completito de ella? Pues miren El nombre es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón Frida es un apodo Entonces O Kahlo Es su nombre Kahlo es su apellido Kahlo y Kahlo Es su apellido Kahlo es su apellido Kahlo es el apellido alemán De su padre Así es Y Calderón es el de la mamá Matilde Calderón Una Mexicana De origen Oaxaqueño Es la madre De Frida Kahlo Fíjate que está con nosotros Rafael Amaral Que está compartiendo Este trabajo Y también A Oscar Oscar Que está Mandándote un saludo Muy especial Gracias Estamos viendo Que A ver adelante Saludos licenciado Y gracias por el apoyo Licenciado Oscar Rubio Y Cela Benítez Ortiz También está con nosotros Y dice que va a ser Una extraordinaria Y este Conferencia Saludos licenciado Oscar Israel Rubio Muchas gracias Por estar con nosotros Y María Romero También Desde Mazatlán Está mandando esto Y nos dice José Aranda Que ya está en España También Compartiendo Este trabajo Entonces Ariadne Rodríguez Excelente trabajo Abogada Te manda Saludos Entonces Vamos a continuar Pero antes de ello Quiero pedirte Este espacio Porque tenemos que comer Sí A los comerciales Permítame Sí Miren Nosotros Estamos en este Rico Café Con Saldaña Este es el tercer Programa Segunda temporada Y Estamos comentando Que Estamos Haciendo una invitación Para mañana A la Casa de la Cultura En donde se va a llevar A cabo Esta plática Esta conferencia De la licenciada Edith Juárez Hernández De Tenemos que decir El nombre Del Patrón Licenciado Rodríguez De Rodríguez Entonces Muchas gracias Por Por permitirnos Estar aquí Pero tenemos Que decirles A ustedes Queridas amigas Queridos amigos Que Gracias a Alejandro Rodríguez El famoso Tribis Que se dijo Mayor Por tamaño De don Nada más Y nada menos Que de don Francisco Rodríguez Bocabrava Un extraordinario Periodista Un personaje Pues Alejandro Rodríguez Nos patrocina Gracias Miguel El Tapatío Y José Saldaña Te lo agradecen También tenemos El apoyo De don César Cázares Y los Autos Londres Y También De igual Manera Tenemos el apoyo De Armando Abaquian El Hotel César Que es La cuna Del famoso Y reconocido Internacionalmente La ensalada César Y tenemos También Las sugerencias Y aquí Están los abogados Que nos van A decir Si estamos O no En lo correcto Estamos Vendiendo Boletos Boletos Para apoyar Aquí están Los boletos Para apoyar A Uno de los Personajes Icónicos Del Benemérito Centro Mutualista Zaragoza Don Rafael Amaral Va a haber El día Primero De octubre Un baile En el Benemérito Centro Mutualista Zaragoza Y los apoyos Son de 250 pesos Va a haber Seis bandas Musicales Entonces Estamos Sugiriendo Que compren Estos boletos 250 pesos Para apoyar A Rafael Amaral Ramírez Para que sea Operado De sus Piernas Por otro lado Las sugerencias Son Que Se compre En Tijuana Que Se compre En Tijuana Eso es bien Importante Que nosotros Compremos En Tijuana Porque de esa Manera La economía Circula Rápido Que compremos En los mercados Sobre ruedas En los Swatbits En los Changarritos De la Colonia En la calle Tenemos una Casita Que es Casa Y es Tienda Que compremos Ahí Es una Sugerencia Nada más De Miguel El Tapatío Y José Saldaña Otra sugerencia Es de que Se plante Un árbol Eso es bien Importante Porque El oxígeno Que vamos a tener Va a ser mejor Va a ser más puro Agarren la onda Agarren la onda Planten un árbol Que se respeten Los señalamientos De tránsito Porque los chaparros Los gordos Los flacos Los saltos Todos nos pasamos Los saltos Ariadne Rodríguez Muchas gracias Saludos desde Jugo Terapia Pili A Judith Vélez Medina A Marcos Machuca Muchísimas gracias A la licenciada Y muchas felicidades A la licenciada Edith Juárez Marco Machuca Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Compartan este trabajo Porque de esa manera La invitación Para mañana A esta plática Sobre Frida Calo Va a estar más concurrida Y va a ser Mejor aprovechada Otra de las sugerencias Que Miguel Tapatío Y José Saldaña Rico hacen Es que Se pongan la basura En su lugar Entonces esas son las sugerencias Ya después de estos Comerciales Volvemos Con la plática Con la presencia De Judith Aquí con nosotros Adelante Gracias Bueno Ahora les voy a hablar Del 17 de septiembre De 1925 1925 ¿Qué fue lo que pasó En la vida 17 de septiembre De 1925 ¿Qué pasó En la vida De Frida Calo? Pasó un accidente Un grave accidente Que marcó su vida Indiscutiblemente Fue que Ella dirigiéndose A su casa En Coyoacán Venía acompañada De su novio Alejandro Arias En aquel entonces Frida ya estudiaba La preparatoria Su papá tenía Una posición económica Debido a que Su papá Había sido comisionado Por el presidente Porfirio Díaz Para fotografiar Murales Y en la única Preparatoria Que había En la ciudad de México Frida entró Donde eran Únicamente 2000 estudiantes Y solamente 35 mujeres Y entre ellas Frida Calo 35 damas Y solo Una de ellas Se llamaba Frida Calo Si De 2000 estudiantes Solamente 35 mujeres Y los demás Eran hombres Vamos a mandarle Un saludo muy especial A través de tu Participación Licenciada Al licenciado Víctor Manuel Hernández Que es una Institución Periodística Licenciado Víctor Manuel Un saludo Agradecemos mucho Su sintonía En un rico café Con saldaña Muchas gracias Y lo esperamos Mañana en la conferencia A las 7 de la noche En la Casa de la Cultura Colonia Altamira Muchas gracias Muchas gracias Entonces Decimos Que pasó Una fecha Efeméride Así es 17 de septiembre De 1925 17 de septiembre De 1925 Saludos A la licenciada Edith A Pedro Damián Muy buen tema Dice Elvira Ruiz Gracias Saludos El accidente Camión Le atraviesa Dice Frida Kahlo Lo expresa después Como espada Al toro La atraviesa La pelvis Y sale por sus Genitales Y su útero Hiriendo su abdomen Obviamente Para eso Frida Kahlo Pasó Tres meses En la Cruz Roja Y posteriormente Más de un año En recuperación En su casa Este accidente Pues marcó su vida Y de aquí Inicia El interés Por la pintura Fíjate Que me están Reclamando Que te deje hablar Pero resulta Que hay muchos Que intervienen Y queremos Hacerles El agradecimiento Y como son Tan rápidos Ya se nos pierden Así Pero para todos Los que están Sintonizando Los esperamos Mañana En la Casa La Cultura Les extiendo La invitación Donde podemos Disfrutar De una conferencia Ahí no va a haber Ahí no va a haber Tabús Para dejarla hablar Pero el programa Los programas Son tan activos Que si se nos pierden Ya no les podemos Agradecer Los mensajes Que ellos me traen Por eso A veces Tenemos que Hacer un lapsus Pero seguimos Con Frida Calo Y el trabajo De Edith Juárez Hernández También quiero Platicarles Que Frida Calo Empezó A pintar Porque en su Recuperación Su papá Guillermo Calo Le regaló Pinturas Le daba Fotografías Fotografías Que él tomaba Para que las Pintara Las detallara Y ahí fue Su interés En 1926 Frida Calo Pinta su Primer autorretrato Una pintura Muy bonita Que mañana Van a tener La oportunidad De verla Las vamos A estar Exponiendo Que es un regalo Para su novio Alejandro Arias Después del accidente Ella lo notaba Lo más Lo más alejado Frida Quiero decirles Que fue una mujer Apasionada Una mujer Que al hablar Parecía poeta Apasionada Con la vida Con el amor Y con su sufrimiento También Posteriormente Pues Frida Calo Después de que Se recuperó Tenía una vida Social Muy activa Ella estaba En un grupo Que se llamaban Los cachuchas De la preparatoria Nacional Eran jóvenes Comunistas Que pues Expresaban sus ideas Hacían bromas Pero siempre En un ambiente Político y social De intelectuales Frida estaba Ahí En ese grupo Donde eran Siete hombres Y tres mujeres Entre ellos Frida Calo Ahí conoce A su amiga La fotógrafa Italiana Tina Modotti Que fue Quien la Presentó Y tuvo El acercamiento Con su esposo El gran muralista Diego Rivera Entonces Tina Modotti La fotógrafa Es la que Hace de Cupido Hace de Cupido Pero déjenme decirles Que también Esto lo cuenta En entrevistas La hija De Diego Rivera Y la escritora Elena Puliaposque Este Que Frida Rivera Que Frida Calo Cuando entró A la preparatoria Nacional Diego Rivera Estaba comisionado En hacer murales Ahí en la Secretaría De Educación Pública Y ahí fue Donde Su primer encuentro El flechazo Ajá Que Frida Calo Admiraba A Diego Rivera Como hacía Sus murales Le presentó Algunos dibujos Y Diego Rivera Simplemente La animó A que siguiera Pintando Años más tarde Después del accidente Es cuando La fotógrafa italiana Invita A Frida Calo A unirse de lleno A la Liga De Jóvenes Comunistas Donde participaba Diego Rivera Y ahí fue Donde Un año más tarde Se casan Por primera vez Ah, se casaron Varias veces Se casaron Dos veces Ah, se casaron Dos veces Sí Así de intenso Y de apasionado Y de tóxico Fue ese amor Pues fíjate Que está El licenciado Julius Valderrama Aquí Y yo quiero Preguntarle A mi amigo Aquí presente Que es Quien Tiene A bien Apoyar A su esposa El licenciado Pedro Damián ¿Es realidad Que no estás Dejando hablar A tu esposa? No, no, para nada Yo he visto Una excelente participación Y es mejor De lo que esperaba Porque es un rico café Con saldaño Es correcto Y tu hermana A ver Porque me reclamaron Que no te dejaba hablar ¿Qué te parece El punto de vista ese? Bueno, pues No me parece muy bien Aquí tenemos A nuestra experta Sobre el tema De Frida Kahlo Y qué mejor ella Que nos pueda Dar todo su Pero sí Estamos dejándola hablar ¿Verdad? Así es Hasta ahorita Está hablando muy bien Está todo muy bien Y les deseamos Otra vez de invitación Para que mañana Puedan asistir A la conferencia Que se va a dar En Casa de la Cultura En Tijuana En la Colonia Altamira Están todos invitados A las 7 de la tarde El día de mañana Es un día especial En la Casa de la Cultura Dice Desde Mexicali Macrina Rodríguez Muy buen tema Yolios Valderrama También Elvira Ruiz Bienvenida Licenciado Pedro Damián Rodríguez Entonces ¿Qué te está pareciendo Esta charla Este tan especial Momento de invitación Desde el Rico Café con Saldaña Desde el Restaurante La Vuelta Y la respuesta Que la gente Está teniendo Pues muchas gracias José Saldaña Gracias Al Tapatío También Por la invitación Pues aquí estamos Agradecidas Con todo el público Que se toma Su tiempo Para estar En la transmisión Y Son temas Importantes Que me parecen Que como mexicanos Debemos De tener ese amor A lo histórico A lo trascendental Porque Frida es A nivel internacional Fíjate que Aquí ya Nos vamos a meter En temas Difíciles ¿Por qué se casaron Dos veces? ¿Qué pasó? La primera Hubo rompimiento Y agradecernos También a Jugoterapia Sí Se casaron Dos veces Su primer matrimonio Duró de 1929 A 1939 Donde llevaron Una relación Totalmente Distinguida De las demás En primera La primera Boda Su mamá De fría Calo Matilde Calderón No estaba De acuerdo Porque se llevaban Diez años De diferencia De edad Y decían Que era El matrimonio De un elefante Y la paloma Refiriéndose A Diego Rivera Como el elefante Y a ella De 22 años Como la paloma Delgadita Frágil Y él Un hombre Robusto De 90 kilos De peso Y alto También De su matrimonio Pues se distinguen Por tener Diferentes Amantes Ya en su vida Social y personal Tanto hombres Como mujeres Cosa que a Diego No le disgustaba Siempre y cuando Fueran mujeres Y cuando Tenían amantes Hombres Pues sí Ya lo hacía De manera discreta Aunque de toda manera Se vio Envuelta Artísticamente En esos temas Escándalos Por así decirlo Y también Algo importante Es que Eran una familia O un matrimonio Muy sociable En su casa Le dieron asilo A muchas personas Como por ejemplo Una de las mujeres Que también se relaciona Sentimentalmente Con Frida Kahlo Es la cantante Es la cantante Chabela Vargas Un año vivió En la casa Que la familia La familia Rivera Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle En este momento Porque me dijo Miguel el Tapatío Que le preguntara A la licenciada Si Frida cantaba Si Diego cantaban Porque pues Estaban reunidos En Con puro artista De todo tipo Imagínense Ustedes Ustedes Esos años De México En la casa De Coyoacán Allá En la casa Del señor Caldo El alemán Caldo Entonces Vamos A continuar Pero una cosa Nos lleva A otra Rescatamos Pues Que vamos A preguntarle Más De este asilo Que ellos Tenían Adelante Pues le dieron Como les dije Este Asilo A varias personas Pero en sus reuniones Sociales Siempre habría Tequila Salud Y claro Sobre todo Música Y las comidas Típicas De México Frida Siempre se distinguía Por eso Por dar Unas finas Y elegantes Este Fiestas A sus amigos Puros intelectuales Como pintores Fotógrafos Artistas Quiere decir Que si tenían Bastante dinero Lo que pasa Que era la época Del muralismo Donde México Estaba rescatando Todo lo mexicano Y Diego Rivera Estaba en la cúspide De su éxito Como muralista ¿Cuánto cobraría Diego ¿Sabes? Ahí nos dicen Los historiadores Que cuando empezó Era sueldo De Albayín Sus murales Y Pero de ahí Se desató A nivel internacional Ellos vivieron También en San Francisco En Detroit Y no olvidemos La comisión Que le dieron A Diego Rivera Para pintar En el Rockefeller Hasta Nueva York Se fue a pintar Nueva York San Francisco Allá cobró Un montonal De dinero Así es Entonces Todo esto Vas a estar Platicando mañana Todo esto Y detalles Más importantes También En las fotografías Las fotografías Que bueno Que nos tocas Que imágenes Puedes adelantar Algunas Si Tenemos imágenes De la infancia De Frida Kahlo Del accidente De sus visitas A Nueva York A Detroit Sus Sus pinturas Más importantes El significado O lo que ella Quiso plasmar Que las vemos Llenas de su dolor Y sufrimiento A ver Algo muy importante Que les quiero compartir Es que Frida Kahlo Era influenciada Por los exvotos mexicanos Les voy a explicar Que son los exvotos mexicanos En aquella época En aquella época Los exvotos mexicanos Eran dibujos Tú en el pueblo Que vivieras Ibas con el pintor Del pueblo Y le decías Tu enfermedad Tu tragedia Tu accidente Se lo platicabas Y el pintor Del pueblo Pues lo plasmaba En un dibujo Y siempre ¿Cómo se llama eso? Exvotos mexicanos Exvotos mexicanos Ajá Y siempre Se lo encomiendas A un santo O a alguna virgen Entonces hacen el dibujo Y en la parte central Va el retrato De la virgen O del santo A quien se lo encomiendas Y abajo Le escribes Este Agradezco a la virgen De Guadalupe Por el accidente Que paseo Por la enfermedad Posteriormente Le pagas al pintor Llegas a tu casa Y cuelgas ese exvoto Y ¿Qué pasa después de ahí? Que la vida sigue Dejas ahí el problema La enfermedad El agradecimiento Y sigues con tu vida Entonces Esa Esa trascendencia La vemos que Frida la plasma En sus pinturas También en sus pinturas Hacerle unas Este Unas leyendas En algunas de sus pinturas Que mañana Las vamos a analizar Y platicar Sobre todo Está el maestro Flavio Ramos También viendo Elvira Ruiz Dice Nos vemos mañana Licenciados Y Esta es una invitación Mañana Decimos Y repetimos Casa de la Cultura Siete de la tarde Frida Kahlo Sí Ahora ¿Por qué escogiste A Frida Kahlo? Como les platiqué Pues es una mujer Muy interesante De admirar Su Su Sufrimiento Y su dolor Una vida Polémica Que me interesó Mucho Y sobre todo Lo que me llamó La atención Es que Era una mujer fuerte Fuerte Ante todas Los acontecimientos De dolor De sufrimiento Que tuvo En su familia Y eso Es lo que me llamó La atención La fortaleza Y estamos viendo De algo Que es importante Los autorretratos Ahora Nosotros Tenemos Las famosas Selfies Las selfies Son exactamente Lo mismo Autorretratos Autorretratos Nada más Técnica Diferente Ahora todos Nos tomamos Selfies Y en ese tiempo Había Los autorretratos Y empezaste A platicar De tus hijos Que ellos Querían Tener Cosas De Frida Kahlo ¿Tú pintas? No Yo no pinto ¿No te ha dado Por iniciar eso? No No me ha dado Por iniciar eso A mí me gusta más La música Escuchar La música Mexicana Es lo que me gusta Un poco Y acabas de tocar La amistad Que ella tuvo Con nada más Con Chabela Vargas Así es ¿Qué nos puede platicar Al respecto De Fida Carlos Chabela Vargas Imagínate Ese parecito Pues indiscutiblemente Mujeres Que para su época Llamaban la atención Este También fue Gran amiga De María Félix Indiscutiblemente Unas personas Con un espíritu De Liberal Y Caracterizadas Por expresar Sus Sus ideales Sin ningún Tapujo Ni sin ningún Temor a la sociedad Frida Kahlo Invitó A una Amiga De Chabela Vargas Y la llevan De invitada A una Fiesta social En casa De Frida Kahlo Ahí es cuando La conoce Frida Kahlo Y la invita Que se quede a dormir Porque ya era tarde Y ella no conocía Coyoacán Ella acepta La invitación A quedarse a dormir Y Hay una carta Que escribe Frida Kahlo Donde dice Que le pareció Que acababa de conocer A Chabela Vargas Que le pareció Una mujer Muy erótica Y que no Ella no pensaría Dos veces En En desnudarse Enfrente de ella Se enamoró De ella A primera vista Y eso Lo plasmamos Lo plasma En una carta Que mañana Vamos a poder ver Fragmentos De cartas De Frida Kahlo También ¿Cuánto tiempo Llevas preparando Esta plática Esta conferencia? Esta conferencia Pues yo creo que Desde Tenemos un programa En la Academia de Historia Y a partir de Diciembre del año pasado Ya sabíamos Que Que me iba a tocar Este tema Yo creo que Unos tres o cuatro meses He estado preparando Esta Esta conferencia Y en tiempo Veinticuatro horas al día ¿Cuánto le toca De estar jalando Información? Unas tres horas Le he dedicado al día A esto Y has ubicado Información En bibliotecas En el internet ¿En qué Tantas cosas Has encontrado Información? Si En bibliotecas En internet También Que quiero compartirles Que la fonoteca nacional Tenía Un audio De Frida Kahlo Que Posteriormente A estudios Que se hicieron Estudios auditivos Se descartó No era la voz De Frida Kahlo El director De la fonoteca Se disculpó Con la familia Kahlo Pero he tenido Mucha fuente Este Importante En internet Como también Otra Otra información Muy importante Que agradezco A licenciado Oscar Rubio Nuestro Este Licenciado jurídico En la academia de historia Porque Él tuvo oportunidad De hacer un viaje A la ciudad de México Y tenemos Fotos exclusivas Directamente Del museo Casa Sur De Frida Kahlo Fíjense que Que mañana Vamos a estar bien La licenciada Marcia Reyes Baré Que es autora De varios libros También está Mandando un saludo Muy especial Y En este contexto Si te fijas Yo aquí Le voy a pedir Una información A Pedro Te fijas Como Estamos Siendo Se puede decir Quitados A un lado Los hombres De todas Las actividades Sí Como lo comentaba Hace unos momentos La mujer Se ha destacado Bastante Pero sobre todo En esta actualidad Tenemos que es Un Transmortamos de hacerlo Igualitario Igual los mismos derechos Y virtudes Pero la mujer Siempre he visto Que tiene Una virtud Extra que el hombre Sobre todo A destacar En todo lo que hace Por algo es que Algún tiempo Se encargó De la crianza De los niños Porque todo lo hace De alguna manera Perfecto Oye Y Cambiando de uniforme Ponte uno De locutor De periodista Que Hace falta Preguntar A quien ha Preparado Esta conferencia Que otra cosa Le preguntarías Ok muy bien Muchas gracias A mi lo que me gustaría Preguntarle a la licenciada Es si Frida De alguna manera Tuvo embarazos O sea Sé que no tuvo hijos Pero si llegó A tener embarazos Esa sería su pregunta Ay Muy buena pregunta Adelante Si pues Su primer embarazo Fue Al año Del matrimonio Entre Diego Rivera Y Frida Kahlo Donde ella Tuvo que interrumpir A los tres meses De embarazo Debido a lo débil Que estaba de su cuerpo Por el accidente Y por los padecimientos Que tenía Entonces fue su primer embarazo Que tuvo que interrumpirlo Posteriormente En Detroit Cuando Viven en En Michigan Por un tiempo Se embaraza Por segunda vez Era un anhelo Que tenía Frida Kahlo De estar embarazada Y no pudo ser madre Se apegó mucho A sus sobrinos De los hijos De su hermana Cristina Su hermana menor Que también ahí Mañana vamos a tocar Un tema importante De la vida privada De Frida Kahlo Con su hermana Cristina Bueno Les sigo platicando De su embarazo En la ciudad En la ciudad de Detroit Tuvo que Practicarse un aborto Porque no pudo lograr Ese embarazo Y ahí plasma Una pintura muy bonita Que es la del hospital Henry Ford Así es nombrada Donde se ve a Frida Kahlo En una cama de hospital Teniendo el aborto Sangrada Y varias figuras Que plasma En esa pintura Donde cada figura Tiene un significado Que mañana Lo vamos a ver A detalle Si gustan Los esperamos Para compartir Esos detalles Bernardino Cruz Dice Es muy interesante El tema Que están tratando Muchísimas gracias Saludos Este rico café Con saldaña Tiene esa intención De hacer cosas interesantes Y yo le pregunto A tu hermana Que otra pregunta Viene Bueno Aquí la experta En el tema Nos comentaba Que tuvo Que se casó En dos ocasiones Nos mencionaba La primera fecha En la que se casó A mi me interesaría Saber Cual fue Esa segunda fecha En la que Frida Kahlo Se casó Y en donde Dos matrimonios Adelante Con la pregunta Porque se casó Dos veces Se casó La segunda vez En 1940 Después de Un año De divorciado Solamente estuvieron Separados Un año Pero dentro De ese año Diego Rivera Siempre estuvo Al pendiente De la salud De Frida Kahlo Porque como era De esperarse Ella cayó En depresión Por el gran amor Y la necesidad De tener a Diego Frida fue Muy apasionada Con el amor Que tuvo Por Diego Rivera Y lo vemos En sus cartas Lo vemos En sus retratos Autorretratos Donde también Siempre plasma Algo De Diego Rivera Este Se casan Por segunda vez Pero ya se casan En San Francisco En Estados Unidos Y ya plasman Y acuerdan Cómo iba a ser Su matrimonio O sea Hay acuerdos Frida ya un poco Más independiente Sí Frida ya un poco Más independiente Y claro También Para esa fecha Ya Frida ya tenía Un reconocimiento Artístico Individual A pesar de que Su esposo Diego Rivera Era un muralista Que estaba En la cúspide De su éxito Oye Ella fue ganando Su propio Así es Fue forjando Su propio camino Artístico Y reconocimiento De su obra Ahora yo te pregunto Porque en una frontera Como Tijuana Llevamos México En la piel Y en este caso Tijuana Que es un nombre Femenino ¿Qué significa Para ti Tocar El tema Femenino En este momento En donde Pues hay una Situación difícil De inseguridad Y demás Y rescatar Personas Que son Artísticamente Importantes Sí Porque de esa manera Eternamente Quedan Sus obras Eternamente Pues me siento Muy orgullosa De como les repito De presentar Este tema Sobre todo Que Frida Kahlo Fue una Ahorita ya es Este Estándar De Pues el feminismo Fue una mujer Libre Con espíritu Libre Siempre Respetuosa Y yo lo que Rescato De presentar Estos temas En Tijuana O lo que Quiero difundir Es el respeto A la mujer La igualdad Y sobre todo Pues la seguridad Porque Con tantos Feminicidios Que hemos visto A nivel nacional En toda la república Que están pasando Es una violación A los derechos De las mujeres Y me gustaría Pues difundir El respeto Que se les debe De dar De cambiar El pensamiento De la sociedad Mexicana Sobre todo De los hombres De no ser Machistas Y simplemente Respetar a la mujer Por el Simplemente De hecho De ser una mujer Y de ser Un ser humano Y que a estas alturas Ya no se debe De discriminar O Hacer menos O Menospreciar Simplemente Rescatar el valor Que tenemos Las mujeres Es fría Y fíjate Como Te fijas Como una cosa Nos lleva a otra Fíjate Fíjate Nada más Licenciada Edith Juárez Hernández Fíjate Lo que te voy A preguntar Gobernadora Mujer Presidenta Municipal Mujer Y Suena Suena Y fuerte Claudia 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 Cheyman Que es La Jefa De gobierno Del distrito Federal Que ves tu En este futuro Inmediato Respecto De las mujeres Todo lo que Han ganado Ustedes Pero En una forma Dinámica Que sientes Que sientes Al respecto Pues Siento Que Tenemos La capacidad Cualquier Mujer Me da gusto De la gobernadora Nuestra presidente Que sean Mujer Tenemos La capacidad Y creo Que también El compromiso De prepararnos Para asumir Estos cargos Y hacerlo De la mejor Manera Porque Simplemente Siempre van a ser Un ejemplo El hecho De que la gobernadora Sea mujer Es Tenerla Sobre La lupa Y prepararse Es un compromiso Para ellas Al asumir Esos cargos Estarse preparando Constantemente Y dejar en alto El nombre Y el género Estamos A dos minutos De concluir Esta charla Este rico café Con saldaña Y yo le pido A La licenciada Edith Juárez Hernández Que los tome Y que Nos deje Un mensaje Muy especial De este rico Café con saldaña Pues Agradezco Mucho Nuevamente A todos Los que están Conectados En esta transmisión Los invito A seguir Transmitir A seguir Informándose Y Conectándose A la transmisión De un rico Café con Saldaña Muchas gracias A todos Y están cordialmente Invitados El día de mañana En la Casa La Cultura A las 7 de la noche Vamos a empezar La conferencia De Frida Kahlo Al terminar Tenemos un pequeño convivio Ahí en el Teatro De la Casa Cultura De la Cultura Colonia Altamira Cualquier información Les paso Mi número De teléfono 664-838-1298 Si quieren reservar Su lugar O confirmar Su asistencia Con mucho gusto Se comunican Conmigo Y yo los voy a estar Atendiendo En las llamadas Para concluir Este programa Que es el tercer Programa Segunda temporada Quiero que tomes Esa taza Y que la muestres Al público Porque esa taza Ya es tuya Gracias Cortesía De Carlos Cortés Yustamante Y también De igual manera Toma Esta Que es Una máquina De escribir portátil Así le decía Gracias Nada más Y nada menos Que el zorrito De la televisión La máquina De escribir portátil Que es una pluma Cortesía De la UABC Gracias Tu alma mater Así es Entonces Gracias Al licenciado En Edino Acosta El día de hoy Estamos haciendo Un testimonio De un regalo En este rico Café con Saldaña Te llevas tu taza Y te llevas tu pluma Para hacer El testimonio De que eres Sí, marrona Muchísimas gracias Muchas gracias Miguel El Tapatío Y José Saldaña Rico Les dice Hasta mañana Gracias